Música José, cómete el melón, mira que está dulce, está rico y colorado Pero José conoce de verdad y sabe que el melón lo tiene envenenado Ay Dios, que barbaridad, mejor se vive en el monte, con tranquilidad Mejor se vive en el monte, con tranquilidad Música Oye José, tómate ese rojo, mira que está fuerte y el frío te va a quitar Pero José no quiere saber nada, porque toda la gente lo quiere fastidiar Ay Dios, que barbaridad, mejor se vive en el monte, con tranquilidad 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 Agarra tu morro, con tranquilidad Agarra tu morro, esa buena, y nos vamos al monte a gozar Mejor se vive en el monte, con tranquilidad Con tranquilidad, con tranquilidad Mejor se vive en el monte, 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 con tranquilidad Con tranquilidad, te gozarás la primavera Con tranquilidad, oye mira que buena y que buena tu bebé Con tranquilidad, las flores te arrollarán Con tranquilidad, mira que bueno lo vamos a gozar Con tranquilidad, el rocío de la mañana Con tranquilidad, a tus pies mojarán Con tranquilidad, oye que bueno, que bueno te sentirás Con tranquilidad, con tranquilidad, te vas a vivir Con tranquilidad, que buena y buena tu bebé Con tranquilidad